Bienvenidos a otro episodio del Condado Informado. Arlene, ¿dónde estamos? Estamos en un lugar muy interesante que verdaderamente yo creo que a todos nos da miedo, ¿verdad? Estar aquí, pero pues aquí nos tiene. Estamos en la oficina de los defensores públicos y vamos a estar hablando de los servicios que se le ofrecen cuando caen en la cárcel. Si caemos a la cárcel, ¿qué se tiene que hacer? ¿Quién nos puede ayudar? ¿A quién hablamos? Aquí venimos a informarles. Voy a estar hablando con José y él nos va a estar hablando de los servicios que son para usted, DEA gratis. Así es que acompáñenos. Que te vaya bien. Bienvenidos al Condado Informado. El día de hoy vamos a estar platicando con José, que es parte del equipo de la oficina del defensor público. José, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de un servicio que es bien importante para nuestra comunidad y que también hay muchas preguntas ahí alrededor de este servicio. Y estamos hablando del defensor público y de los servicios gratis que se le da a la comunidad. Explíqueme un poquito más sobre eso. Bueno, el defensor público es un departamento del condado, pero en realidad la Constitución dice que usted tiene derecho de un abogado y si no lo puede mantener, que se lo den gratis. ¿Cuál es el proceso? Entonces uno da la mala suerte y llega a caer a la cárcel. ¿Qué pasa después de ahí? ¿Cómo se le asigna a un abogado? La corte le va a preguntar a uno si tiene los fondos para mantener un abogado particular. Si uno dice que no, aunque los tenga, pero no los tiene en ese momento, le van a poner a alguien. La ley lo requiere. No es algo que se pide y quizás le den que no. Es requerido por la ley. Ok. Entonces, muy bien. Entonces, si usted ahí está en una situación medio apretada que va a entrar a la cárcel, simplemente dice no tengo fondos para un abogado en este momento y se le asigna uno, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Y ahí el abogado le ayuda a la persona a llevar el caso hasta el final o se transfiere. ¿Qué pasa ahí? Bueno, puede haber varios abogados. Primeramente, cuando uno se presenta por la primera vez, quizás sea un abogado, pero es de la oficina. Después que llega ese caso a la oficina, le van a designar el abogado que lo va a representar desde el principio hasta el fin del caso. Ah, ok. Entonces, ahí un poquito de paciencia es requerida mientras va el proceso. Se determina cómo va a estar el caso y todo eso, ¿verdad? En las cortes de juicio, nada es rápido. Nada es rápido. Todo es bien. No es lento, pero se tienen que hacer muchas cosas. Sí. Se tiene que investigar. Se tiene que entrevistar a los testigos. Se tiene que hablar con la fiscalía. En varias cosas. Y también se tiene que preguntar si le va a afectar en otros temas de su vida. Ok, muy bien. Importante saber todas esas cosas cuando hable con el abogado que le asignan. Ahora, un consejo para aquellas personas que desafortunadamente se encuentran en un aprieto. Un buen consejo, José. No diga nada. No diga nada. ¿Y qué más? Y permanezca en silencio y pida un abogado. Y pida un abogado. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que quiera mencionar? ¿Un servicio que se les ofrece aquí? Sí. Si le asignan un abogado, comuníquese con él. Ok. Porque nosotros no lo conocemos. No conocemos su vida, no conocemos su familia. Así que tienen que comunicarse con nosotros. Ok. Muy bien. Entonces, muy importante saber más o menos llevar el caso, llevar las cosas de uno. Pero pues también saber que aquí el servicio se le da gratis para la protección y los derechos de usted. ¿Verdad? Muchas gracias, José, por toda esta información tan importante. Y ya lo saben. No digan nada. Y llame a la oficina. Y llame a la oficina. Ok. Gracias. Gracias. Cuéntame, cuéntame. ¿Cómo te fue? Qué nervios, la verdad. Pero ¿sabes qué? José me dio un buen consejo. Me dijo, no digas nada. Así es que ya saben. Ahí está. Y entonces, les queremos recordar que estos servicios están disponibles para toda la comunidad. ¿Verdad? Entonces, si caen en necesidad de estos servicios, recuerden, el número de teléfono va a salir en la pantalla. Y también, si quiere más información, siempre está disponible en nuestro sitio de web. Ahí usted puede informarse sobre su abogado, sobre las cosas que van a pasar en su caso y toda la información que usted pueda requerir. Gracias por acompañarnos en otro episodio del Condado Informado. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.